¡Gracias por ver el video! Levantando nuestras manos porque amamos Cristo, Cristo, Cristo vive Aunque mis ojos no te puedan mirar Aunque mis manos no te puedan tocar Aunque mis ojos no te puedan mirar Aunque mis manos no te puedan tocar Aunque mis ojos no te puedan mirar Aunque mis manos no te puedan mirar Aunque mis manos no te puedan tocar Yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí Yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí En mi corazón yo siento, siento tu presencia En mi corazón yo siento, siento tu presencia Jesús dijo, bienaventurados los que lo vieron Y creyeron, porque sentimos tu presencia Amado Dios en la gloria, en nuestro corazón Todos los días de nuestra vida Y al nombre de Cristo le damos Gloria Y al nombre de Cristo le damos Gloria Y al nombre de Cristo le damos Gloria, gloria, gloria a Dios Aunque mis ojos no te puedan mirar Aunque mis manos no te puedan tocar Aunque mis ojos no te puedan mirar Aunque mis manos no te puedan tocar Aunque mis ojos no te puedan mirar, aunque mis manos no te puedan tocar Aunque mis ojos no te puedan mirar, aunque mis manos no te puedan tocar Yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí Yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí En mi corazón yo siento, siento tu presencia En mi corazón yo siento, siento tu presencia Y con esta alabanza, quiero saludar a mis queridos padres Juan Marco Gómez y Tío Molina Arias Que Dios les bendiga Yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí Yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí En mi corazón yo siento, siento tu presencia En mi corazón yo siento, siento tu presencia Jesús Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la alabanza Recibe la gloria, recibe la alabanza Recibe la gloria, recibe la alabanza Solo para ti Jesús Yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí En mi corazón yo siento, siento tu presencia En mi corazón yo siento, siento tu presencia Seguimos avanzando, seguimos caminando De Cristo Jesús, vamos predicando Renuevo de amor Solo para ti Jesús Aleluya 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 Gracias por ver el video